Hola, hola, hola muchachones, volvimos con un nuevo video, Pigueira da Fox para todos. Pigueira da Fox se encuentra en el distrito de Coimbra, ubicada en la costa del Océano Atlántico. Visitamos la oficina de turismo, siendo el punto de partida para nuestro recorrido. Muy cerca de allí se encuentra el Fuerte Santa Catarina, de estructura triangular y datas finales del siglo XVI. En su interior posee una pequeña capilla, dos cuarteles y un faro. Luego llegamos a la Plaza de Toros o Coliseo Figuerense, inaugurado en 1895. En el centro de la ciudad conseguirás el emblemático casino, imponente y actual referencia económico, social y cultural de la zona, rodeado de diversos restaurantes, bares y lujosas tiendas. Otro atractivo es el Paseo Marítimo, ideal para contemplar su hermoso paisaje o si prefieres realizar alguna actividad deportiva. ¿Sabías que Pigueira da Fox cuenta con más de 10 playas? Es así como visitamos Playa La Claridad, situada en el centro de la ciudad. Es la playa de arena más larga de la zona urbana y por excelencia la imagen de la marca de Pigueira da Fox. En esta imagen, al norte, puedes ver nuestra siguiente parada. El Mirador Cabo Mundego. Su nombre se debe a la desembocadura del río más largo de Portugal, así como al más cantado por los poetas. Privilegiada como uno de los centros turísticos más importantes de Portugal, se destaca además por sus diferentes actividades económicas, como la pesca, agricultura, construcción naval y la industria de sal. Muchachones, hasta un próximo video. Recuerda, suscríbete, dale click en la campanita y compártelo con tus amigos para seguir conociendo y dar a conocer. Gracias. Gracias.